Bueno, se terminó el partido. Ahora ya no te veo tan contento. Es que no es para estar contento, ¿no? La imagen ha sido muy desastrosa, ¿no? El partido hoy de tu equipo. Va enfadada la portera y todo. Sí, bueno... Ha pasado. Desastrosa yo creo que tampoco es la palabra, ¿no? Yo creo que... Es que el marcador y... Sí, bueno, ¿no? Siempre por debajo y... Hay que ver los dos equipos, lo que tiene y lo que hay. Yo creo que se nos ha ido la cabeza en el partido en el minuto 12-14 de la primera parte. Yo creo que influenciados por los árbitros, que creo que han estado mal en esos minutos. Nos han echado cinco o seis veces en la primera parte. Creo que sin necesidad ninguna. Y a los tiros libres. A unos siete metros que no ha habido, que no nos han pitado. Yo creo que, bueno, la diferencia está claro que tenía que ser para por riñe, pero no de esos siete goles. Yo creo que pegamos a Uribe al descanso con dos o tres arriba de ellos. Están en partido y nos han sacado ellos. Culpa nuestra por irnos, por culpa de la pareja arbitral. Pero bueno, yo creo que ha influido bastante, vamos, para mí, el comienzo del partido. A ver, este vez os temía en la prensa aquí gallega. Hablaba muy bien del Cleva, que tenía mucho respeto. Sin embargo, para el público, yo creo que, mira, que hemos visto aquí partidas, ¿no? Muy flojo y el Cleva León. ¿Qué falló? Bueno, yo creo que el Cleva, la gente tiene que tenerlo en cuenta porque es un club que lleva 15 años en la máxima categoría. Y evidentemente lo conoce todo el mundo y lleva muchos años ahí arriba, ¿no? Por eso, por eso. Entonces, yo creo que esa es la cuestión por la que Abel dice que tiene respeto al equipo y que, bueno, fuera de casa no estábamos realizando malos encuentros, ¿no? Además de perder por un solo tanto el Tsubatsu, que es uno de los grandes. Sí, sí, somos muy regulares, es un equipo jovencísimo. Están jugando tres juveniles, pero no es que estén convocadas, es que están jugando una de ellas a cacho de avanzado. La número tres, Celia Rojo, ha jugado 55 minutos. Tati y María han jugado 20 minutos cada una. Bueno, la gente es muy joven. Veteranas realmente tenemos a cuatro jugadoras, ¿no? Una recién salía de una lesión, que había jugado seis partidos nada más. Yo creo que no hay que volvernos locos, tener paciencia trabajando con este grupo. Nos está costando encontrar el ritmo de juego y demás. Y bueno, y creo que sin quitar mérito al Porriño, que aquí en su casa está haciendo grandes partidos. Con el aula también rompe el partido en el aula cultural en la primera parte, que también es un equipo muy correoso, muy difícil, que de hecho nos gana a nosotros. Bueno, creo que no hay que dar más importancia que la que tiene y seguir trabajando, que no queda otra.